9 por 0, según indica el libro de reglas del béisbol, esperamos, esperamos que esta situación pueda conversarse mañana y que las cabezas frías primen y que podamos disfrutar de un juego número 4 de la serie final. No hay duda que ese señor que está ahí, Fernando Ramos, quiere el juego mañana, para que esta serie termine como debe ser. Nos vamos al terreno de juego con el compañero Carlos Oceludo. Bueno, pues ahí está la decisión oficial y ya el equipo de los Tigres del Liceo acaba de hacer el anuncio público a los presentes en el estadio Quisqueya y Linar a captar la decisión de la liga, ha sido la respuesta de los Tigres del Liceo, los gigantes, aunque permanecen en el Clubhouse, ya la decisión es oficial, no hay partido esta noche y bueno, también una, vamos a decir una teoría que anda flotando y eso habrá que ver, como tú decías Kevin, cuando se sienten con la cabeza, las cabezas un poquito más frías, los del equipo de Gigantes, Liceo y la liga. Yo diría que de los seis equipos, no solamente estos dos, porque esto es un problema que puede tener repercusiones que también afecten al resto de los conjuntos de la liga, por la situación que se ha presentado en el día de hoy. Lo que iba a decir es que hay una versión flotando de que el forfeit está mal decretado de parte de los árbitros por un asunto técnico de que si el Liceo estaba en ese momento o no en el terreno de juego. Bueno, se supone que los árbitros o el árbitro es quien tiene potestad de llamar o no al forfeit porque en este caso los gigantes del Cibao es el equipo que se negó a salir al terreno. O sea, se negaron a participar a pesar de las advertencias de los árbitros de que no era en este caso, pues, reversible la decisión de la suspensión a Félix Martínez que él simplemente no estaba abogado para jugar en el partido de esta noche. Esa es la situación que hay y, bueno, esperemos a ver qué es lo que va a suceder en las próximas horas con relación a este incidente bastante lamentable que ha ocurrido este año.